¿Tú crees en los fantasmas? Todo empecé cuando llegamos al faro. Mamá, no lo termino. ¿Podrías acabarlo tú? No me gusta este sitio. Hay algo extraño en él. Bueno, ya lo hemos hablado. Va a ser un tiempo. ¿Quién es ella? Parece una mujer. ¿Qué es esto? Te lo juro que no le he pintado. Entonces, ¿quién ha sido un fantasma? No hay algo raro. ¿Ya has tomado la medicación? Las pastillas no tienen nada que ver con lo que está pasando. Tu padre no opina lo mismo. ¿Y si tu fantasma es de carne y hueso? Mamá. Te juro que vi a alguien. Procura descansar. A ver, doctor, le quiero subir la dosis. Te echo tanto de menos, mamá. Todo saldrá bien.